Paso a nuestro querido compañero, que hace tiempo que no te encontrás. Le doy el paso a nuestro querido compañero, Diego Martini, muy buenas noches, ¿cómo andás? ¡Ey! ¡Me odio el libro! ¡Hola, no! ¡Hola, Pablito! ¡Buenas noches! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, tremenda noche. Nos encontramos en el pasillo, ¿no es? Hacía tiempo que no. No te veía y con Pablito venimos ya hace un tiempo bancando el mostrador. Me acordaba ahora con esto de eSports. Nosotros en el año 2015 se incluyó en el juego una canción de una banda uruguaya de Santel de Samis, que se incluyó la canción Brasil, un temón que se incluyó en el FIFA. Un dato para tirar, para que tengas nomás. Nosotros nos venimos hasta el corazón del cerro, a la Casa de la Cultura, a la Pólvora, a un lugar divino que ya funciona hace unos años que hemos venido con el canal y con Mirá Montevideo en varios encuentros, pero que ahora venimos porque se da un ciclo de encuentro con escritores, que se da en estas noches veraniegas que están espectaculares, que comenzó, no sé si comenzó hoy. Hoy comenzó bien, estaba bien. Comenzó hoy ya hace un ratito y para hablar de esto estamos con Joaquín Doldán de acá del centro y con Yamandú López de la Comisión de Vecinos. Joaquín y Yamandú, gracias por recibirnos. Bueno, ¿cómo fue la experiencia de hoy? ¿De qué trata Encuentro con Escritores? Bueno, hoy justamente nos encontramos con Nelson Díaz y Matías Mateus, son escritores del barrio. Aparte, déjame abrir un paréntesis y decir a mí que nuestra batalla personal de camisetas acaba de sufrir un golpe de maestro por mi parte. Y bueno, mira que dice Pink Freud. Ahí va, sí, para que no... Sí, qué momento. Sí, hoy, bueno, en el marco en realidad tenemos muchas cosas para celebrar en este lugar hermoso del siglo XVIII que tiene acá patrimonio nuestro nacional. Y aparte una de las... me dijeron hoy un vecino me contaba, hay tres almacenes de pólvora en toda Latinoamérica en buen estado y este es uno de ellos. Ah, tremendo dato. O sea que es un dato hermoso que tenemos que estar muy orgullosos de ellos y por eso invitamos a la gente y ya sabemos qué inventar para que la gente venga y lo conozca en el marco aparte de actividades culturales como la que estamos realizando en este verano. Hoy, fiel, 29 de enero, tenemos un montón de gente acá reunido para compartir con estos escritores. Mañana, 30, vienen Silvia Prida, Natalia Lambach y Virginia Mórtola. Tres escritoras, lo mismo, repitiendo el ciclo de Encuentros con Ellos. El marco es un taller literario que hemos empezado hace un par de semanas que también en un par de sesiones se ha llenado de vecinas y vecinos y la inauguración de nuestra biblioteca comunitaria que fue un éxito. O sea, increíble la cantidad de libros que nos han llegado. De hecho, estamos empezando a tener problemas de espacio que es una biblioteca que simplemente lo que hacemos es... Recibe libros. Recibe libros y la gente que quiere venir a leer, elige el libro que le gusta, se lo lleva, lo lee y lo devuelve si quiere y si no, se lo queda. Lo importante es que circulen los libros, los libros están vivos cuando van de mano en mano. Y aprovecho la visita de ustedes para contarles. Tengo acá, mando, uno tiene gris. El miércoles 7 viene Nire Collazo, que es una cuenta cuentos muy conocida también. Así que tenemos también una actividad para las infalcias. Y el jueves 15 hacemos cine de verano. ¿Cine de verano? ¿A ver qué se va a proyectar? Sí, Gilda, vamos a ver con Natalia. Es un peliculón 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 con Natalia. Nosotros siempre tiramos para casa, entonces estamos haciendo gestiones para que venga Natalia. Porque uno nunca sabe a dónde llega. Y aparte tenemos un capiedra que debe estar contenta, además, ¿no? ¿Debe estar contenta? Con el ascenso de ram. Natalia, tenés mucho para celebrar con nosotros ese día, esa noche, que haremos un asado aparte pertinente. Y también tenemos una sorpresa que mañana justo vienen los arqueólogos también. Porque hay una leyenda urbana muy instalada en el cerro. Me encanta, decime que hay un fantasma acá o algo. Fantasma hay mucho. Un fantasma hay mucho. Pero seguramente tengamos alguno. Pero lo que sí, la leyenda urbana está muy instalada. La gente del cerro la sabe muy bien. Es que hay túneles que conectan la Casa de la Pólvora con la fortaleza. Me encanta. Lo cual es lógico, si pensás. Porque lo primero, esto se construyó antes que la fortaleza. Me encanta encontrar eso y hacer ese paseo e ir allá allá. Bueno, la sorpresa es que lo... Bueno, la sorpresa la tenemos ahí afuera, vallado. Porque el otro día, un vecino casi se dobla un pie en un agujero que pensamos que era una rata. Y excavamos un poco. Y hay una construcción de piedra adentro, mañana viéndose a arqueólogos. Me encanta. A ver, por una rata que pasó, podemos llegar a encontrar ahí. El caso es que no es una rata, sino que es la entrada a algo que o es un túnel o es un refugio. Algo subterráneo tenemos acá en la puerta del cerco. Y nosotros estamos aferrados a la teoría de que puede llegar a ser uno de esos túneles o algo similar que se construyó. Lo cual es lógico, ¿no? O sea, vienen los españoles. Dicen, ¿dónde guardamos la pólvora? Crean el almacén de la pólvora. Por eso tiene esta arquitectura tan particular de ventilación y tal. Se esconde atrás del cerro, por eso no se ve desde el otro lado del cerro de la bahía. Porque es un lugar de protección. Y lo lógico es que, ¿qué pasa si nos invaden? De hecho, estuvo la batalla del cerro. Y digo, ¿dónde nos escondemos? Sería lógico tener una tatucera. ¿Dónde vienen los arqueólogos? Vienen mañana a las 4 de la tarde. ¿Qué van a venir? Vamos a ver si cómo vienen. Invitadísimos, invitadísimos. Se llama Andú López, de la Comisión de Vecinos. Bueno, bienvenido. Mucho gusto. ¿Qué significa este ciclo para el bar? A pesar de las actividades que se hacen acá en la Casa de la Cultura. Y es sumamente importante, sobre todo para los vecinos que quieren acercarse a la literatura. Ya que la gran pelea que tenemos de este lado del oeste es que estas cosas lleguen a los vecinos. Que realmente a veces es difícil que lleguen. Pero bueno, gracias a los gestores que hemos tenido dentro de la Casa de la Pólvora, a los vecinos que se preocupan, hemos venido dando esa batalla cultural. Y la venimos arrimando con mucha fuerza. Y bueno, justamente este 14, miércoles 14 de febrero, vamos a tener una reunión. Una reunión en el Día de los Enamorados, ¿no? Justamente, justamente, totalmente. Está en la razón, mirá, fue a propósito. Para los enamorados de la Casa de la Pólvora, invitarlos. Que vamos a tener una mesa ampliada, una reunión ampliada con los vecinos. Que eso lleva a que el vecino proponga taseres o lo que se le ocurra para tratar de vincularlo a la casa. Y bueno, en base a lo que los vecinos proponen, nosotros abrir la puerta y pensar entre todos, a ver de qué forma le damos el uso que se merece este gran espacio. Que la verdad, está siendo el boom del barrio. Así que nosotros felices. O sea, los vecinos se han apropiado del espacio. Totalmente, totalmente. Tenemos un grupo de vecinos y la cantidad de vecinos que participan cada vez que hay una actividad. Ha sido, la verdad, muy reconfortante. Que los vecinos se apropien del espacio. Hicimos una previa de carnaval. Que tuvimos días de que la gente se daba ya a la puerta y no había espacio, no podían ni entrar. Y de hecho, por eso nos planteamos, vamos a hacer seguramente un ciclo con la gente de más carnaval. Acá afuera, estamos estableciendo los días. Y la idea de ese día que dice Yamandú, vamos a presentar el plan que hemos elaborado en la comisión. Pero aparte, la idea es... Esto no se entiende sin la gente del barrio. Es para el barrio. Entonces, la idea es enriquecerlo en base a... Nosotros proponemos unas líneas, un poco las ideas que hay, que hay muchas, que yo creo van a entusiasmar mucho. O sea, queremos tener un elenco teatral del barrio, queremos tener una línea editorial del barrio. Queremos sacar los talleres al exterior. Porque hablamos con la gente del taller de clown para tener un carro y ir a la feria, a la playa, a la fortaleza. Y hacer, en vez de una muestra final, hacer como pequeñas intervenciones dentro del propio barrio. Nosotros necesitamos que los vecinos y las vecinas estén acá adentro. Si no, esto no tiene sentido. Aparte de eso, acá también en esta zona funciona una intercomisiones que está en constante diálogo con la Casa de la Pólvora para eso. Para trasladar los talleres, para poder fomentar lo que es la cultura que funciona acá. Trasladarlo a los barrios y que todo el mundo pueda acceder. Porque uno dice, está cerca, pero quizás hay vecinos que no pueden arrimarse. Sin embargo, pueden ir a esos salones de las comisiones barriales y poder disfrutar de lo que uno disfruta acá. Y lo que todos los vecinos venimos disfrutando. Así que nada, abiertos a todos y esperarlos el 14 de febrero a las 18 horas. A la mesa, a la reunión ampliada para todos los vecinos que quieran participar. Todos invitados. Muy bien. Les agradezco a los dos, Amandú y Joaquín. Mañana a las 19 de vuelta. Mañana a las 19 tenemos el encuentro con escritoras. Virginia Mórtola, Silvia Pría, que también era de Canal. Sí, claro. Y Silvia, además, fue profesora de literatura del Liceo 11. Además de, bueno, sacó su única novela, aunque ella es poeta, tiene un montón de libros de poesía. Y Natalia Lambach, que me atrevo a decir, debe ser de la, quizá la única, por lo menos que yo conozco, poeta latinoamericana con síndrome de Down. Que además es actriz y amiga. Y tenemos la suerte de que va a venir presentando su poemario Especismos de Agua acá en la Casa de la Pólvora. Muy bien. Y que siga creciendo la biblioteca que tenemos acá atrás. Que está, la verdad, que tiene de todo. Está muy nutrida. ¿Qué sacaste ahí? Tremendos libros. Kurt Bonegut, Matadero. Sí, quizá el mejor libro de ciencia ficción en la historia. Por ejemplo, y la barra del azar, es impresionante. La verdad que hoy pasó por la casa de una vecina en Casa O, que dijo, tengo unos libros que quiero arrimar. Y es divino eso que pasa cuando los vecinos, las vecinas dicen, tengo libros que quiero compartir con mis vecinos. Eso me parece un gesto de una generosidad enorme en el mundo en el que estamos, en que parece que la propiedad privada cada vez es más privada. Y lo público y lo comunitario parece que es mala palabra. Entonces me parece que romper eso. Por eso, la Casa de la Pólvora, que era un lugar de guerra, ahora se transformó en un lugar de una batalla cultural que vamos a ganar, seguro. Muchas gracias. Le agradezco a ambos y le pido a mi compañero Freddy Varela que se puede panear para allá, que está para mostrar parte del tamaño que tiene aparte la Casa de la Pólvora de este centro. Y cerramos con estas imágenes.